Hola a todos, aquí les traigo un video más de lo que es diferencia entre expresión algebraica, funciones y ecuaciones de otras situaciones que está en la página 184 y 185, iniciamos dice así primero, las expresiones algebraicas ¿cuáles son? observa puedes poner simplemente 5x o una letra y o y o un menos 3w al cuadrado o a más b todas ellas son expresiones algebraicas no llevan un igual, no llevan dos letras, en este caso consecutivos, más que este o sea, este sí lleva más letras, puedes ponerle más letras pero sigue siendo una expresión algebraica porque no lleva el símbolo de igual ¿ok? muy bien hasta ahí ahora, las funciones ¿cómo se representan las funciones? primero, tienes que darte cuenta que las funciones siempre van a llevar al igual pero aparte de llevar al igual van a llevar dos literales que en este caso es la letra A y la letra R ¿sí? o R entonces aquí en este caso tenemos dos literales ¿ok? de manera que otra función es esta aquí la literal es la A pero también está la P y la A ¿sí? entonces esta también es una función ¿ok? otra función puede ser la de Albert Einstein que es energía es igual a masa ¿sí? por la velocidad de la luz al cuadrado en este caso también es una función todo lo que tenga el igual y de ambos lados haya literales para sustituir valores son funciones ¿ok? ahora las ecuaciones la más fácil porque si te vas a dar cuenta de cada una la ecuación como su nombre lo dice lleva un igual y de ambos lados llevan pues números y letras pero normalmente del lado derecho ¿sí? pues puede haber un solo número aunque también puede haber otra letra pero que sea igual a esta no letras diferentes ¿ok? ¿sí? la otra ecuación y tiene una sola letra ¿ok? ahora vamos a poner aquí otra que es diferente y también tiene una letra puede parecer un poquito más extensa pero teniendo la misma literal ¿ok? entonces vean aquí están expresiones funciones y ecuaciones ¿sí? las primeras las expresiones si te das cuenta nunca llevan un igual entonces eso te puede ayudar a no equivocarte las funciones llevan dos literales y llevan cosas extrañas ¿ok? y las ecuaciones siempre de un lado puede haber número un solo número un solo número ¿ok? eso también te puede ayudar ¿ok? así que bueno vamos a continuar dice con base en las definiciones anteriores y en las actividades de la sesión anterior escribe cinco ejemplos de expresiones algebraicas ecuaciones y funciones iniciamos con las expresiones que son las más fáciles recuerda esas no llevan un igual ni un número del otro lado solo la pura expresión 5x la y el menos 3w al cuadrado y el a más b tú puedes poner la última una que tú quieras ¿ok? ahora en ecuación recuerda la ecuación si tiene del lado derecho un número por ejemplo en este caso el 4x más 3 igualado a 15 el 8k igualado a 16 el 5 es igual a m sobre 7 y una más que puede ser 4x al cuadrado más 3 igual a 19 ¿ok? tú pones una más acá la que tú quieras y funciones recuerda funciones pueden ser la del área del círculo que es área es igual a pi por radio al cuadrado donde la r es el radio y la a es el área la pi recuerda que es un número esa es una constante ¿ok? ahora aquí a es igual a x al cuadrado que puede representar el área de un cuadrado ¿ok? donde x es la medida de su lado y la a pues va a ser el área ahora aquí este es el área de un triángulo ¿por qué? porque la a representa el área la base la altura dividido entre 2 entonces esta es una función otra función puede ser el perímetro el perímetro de un rectángulo por así decirlo aquí a es un lado y b es otro lado como tienen dos lados repetidos entonces se multiplica por 2 tú puedes escribir cualquier otra función aquí en la parte de abajo ¿ok? bien sencillo si te das cuenta ahora dice escribe delante de cada recuadro si se trata de una expresión algebraica ecuación o función y argumenta la primera como podemos observar o vamos a escribir las que son primero funciones recuerda ¿cuáles son funciones? las que de lado de ambos lados hay literales y no la misma literal sino diferentes por ejemplo esta debe de ser una función ¿cuál otra? si observas debe de haber otra aquí no hay nada del lado derecho aquí no hay otra letra aquí no hay otra letra y aquí no hay otra letra pero acá sí hasta abajo hay otra letra entonces esta es función ahora nos podemos ir a las que son las ecuaciones o las expresiones cualquiera de las dos observa ¿sí? en este caso esta que está aquí es una ecuación porque del lado derecho hay un solo número ¿cuál otra sería una ecuación? esta no hay nada esta no hay nada del lado derecho pero esta sí entonces esta es una ecuación ¿y qué nos queda? ¿sí? las expresiones las expresiones recuerda que nunca llevan el igual por lo tanto esta es una expresión algebraica y esta es una expresión algebraica ahora si argumentamos en este caso la función su argumento ¿cuál sería? o ¿cuál? la expresión ¿cuál sería? o la ecuación ¿cuál sería? si decimos de la ecuación en este caso la función la función sirve para calcular la velocidad de cualquier automóvil ¿por qué? porque en este caso es velocidad es igual a distancia entre tiempo eso sí hablamos de esta ecuación que hemos escrito aquí ¿ok? ahora en el caso de la otra pues área es igual a perímetro por apotema sobre 2 ¿cuál es esa fórmula? de un polígono así que por eso sirve para calcular el área de cualquier polígono regular ¿ok? y así podemos ir argumentando cada una esta que está aquí pues es una expresión algebraica del lado izquierdo del lado izquierdo es una expresión algebraica ¿ok? porque da como resultado 90 o sea esta expresión da 90 esta es solo una expresión algebraica ¿ok? entonces no no está igualada a nada otra expresión sería esta que da como resultado 36 ¿ok? y las otras pues en este caso la expresión algebraica como tal 13w al cuadrado simplemente representa un número desconocido ¿ok? si tú a la w le das un valor que tú quieras te va a dar un número diferente cada vez que le cambies de número así que bueno aquí también la y si tú le quieres dar el valor de 2 de 3 de 3 siempre va va a tomar el valor que tú le des así que representa un número desconocido y de esta forma pues aquí tú puedes apoyarte de estas respuestas ahora escribe los enunciados en lenguaje algebraico y posteriormente anota si es una expresión algebraica o una ecuación o una función primero recuerda 5x pues bueno escribes 5x menos 5 menos 5 menos 5 ¿ok? ahora nos vamos con el siguiente si un cuaderno cuesta 10 pesos entonces podemos 10 si c perdón 5c escribe aquí pero es 10c ok tú aquí le pones 10c va a ser igual a p p va a representar el pago por los cuadernos aquí yo puse un 5 recuerda vas a poner un 10 ok entonces p es lo que se pagará por el total de cuadernos ok recuerda aquí sería 10c igual a p donde p es lo que se pagará por el total de cuadernos abajo sería 150 horas porque dice un profesor particular cobra 150 por una hora de regularización así que le ponemos así que le ponemos 150h igual a cuántas horas si dice cuántas horas regularizó si le pagaron 900 entonces le ponemos que es igual a 900 ahora que es cada una si no hablamos del de en medio esto es una función recuerda porque es una función porque de ambos lados hay una letra diferente ok entonces por eso es una función y acá además nos puede describir el costo total de algo recuerda que aquí hubo un 10 ok ahora aquí abajo pues es una ecuación porque recuerda que del lado derecho hay un número y está un igual si y podemos despejar para encontrar la respuesta de las horas de cuántas horas dio y aquí pues esta es una expresión algebraica porque no hay ningún igual ni ningún otro número del lado derecho y bueno esto es todo así que de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima